El particular requirió al Seguro Social conocer sobre la aplicación de la norma 046, es Secretaría de Salubridad y Asistencia 2 del 2005. Lo que requirió conocer fueron los hospitales, clínicas o centros médicos que prestan el servicio de interrupción voluntaria del embarazo. El Estudio Mexicano del Seguro Social no cumplió con el procedimiento de búsqueda previsto en la materia. Considero oportuno presentar este asunto en lo individual con el fin de destacar la importancia de dar a conocer la información que el Estudio Mexicano del Seguro Social está obligado a detentar, tiene como objeto establecer los criterios a observar en la detención, prevención, atención médica y orientación que se proporciona a las y a los usuarios de los servicios de salud, en general y en particular a quienes se encuentran involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los casos, por lo que resulta relevante conocer aquella información de mujeres que han solicitado al Estudio Mexicano del Seguro Social el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, en específico a aquellas personas que han sido víctimas de violencia sexual. Propongo revocar la respuesta del Estudio Mexicano del Seguro Social e instruirle a efecto que previa búsqueda exhaustiva y efectiva entrega al particular las expresiones documentales donde se desprenda la información que es de interés del particular. ¡Gracias!